Gracias, pues vamos a uno de los temas, y ahorita para abrir un espacio y hablar también sobre este tuit del secretario de Estado de Estados Unidos, de Anthony Blinken, haciendo referencia a lo que está ocurriendo con los periodistas, lo que está ocurriendo con la violencia desbordada en contra, no nada más de comunicadores, no nada más de periodistas en general en el país, pero bueno, hace especial alusión al tema de los periodistas. Ahorita, si lo permiten, compañeros, lo abordamos, porque sí es, pues imagino que de alto impacto, y bueno, el otro tema, Altagracia, Jorge Luis Chiquete, pues tiene que ver con los tomacacetas, ya hace algunos meses cuando salió esta propuesta, pues platicamos, ¿no?, de lo que implicaría para la lucha social, para las manifestaciones que se realizan, pues no nada más en Sinaloa, sino en diversas partes del país, las multas, pues de hasta 50 mil pesos, prácticamente cárcel, para quienes, pues realicen estas manifestaciones, ¿no?, de tomas de caseta, de atentados a las vías generales, de comunicación, Jorge Luis, pues se sacan del mapa, se va, la va a pensar dos veces, la gente, los manifestantes, antes de irse a bloquear una carretera, vendrá realmente mano dura por parte del gobierno, digo, porque pues seguimos viendo, ¿no?, en diferentes partes del país, como, pues se bloquea, pues las vías férreas, se bloquea una carretera, se toma una caseta, se cobra, incluso ni siquiera en las casetas, se ponen, pues retenes, ¿no?, ahí de grupos de de manifestantes, algunos de ellos dicen, incluso, pues ya cualigados con con criminales, y pues no parece haber gobierno, ¿eh?, que más allá de lo que se plasme en la ley, de las modificaciones que se hagan a la normatividad, pues no parece haber gobierno que resuelva esto de fondo, Jorge Luis. Pues sí, acuérdate que por años se hicieron tomadas casi todas las casetas del vecino estado de Sonora, en ruta hacia Nogales, y no únicamente las casetas, sino que también ahí en Poluyaki, Imuris, Potam, Bicam, en esa zona ya aquí, también había gente que bloqueaba la carretera, y que también pedía dinero, ¿no?, era a como ser tu voluntad, pero de cincuenta pesos para arriba, por supuesto, ¿no?, entonces no, no es no, no, únicamente que te bloquean las casetas, sino que te bloquean las carreteras, ahí está, yo no sé si se, tengo entendido que ya se levantaron las tomas de casetas del estado de Sonora, pero no sé si sigan ahí los pueblos yaquis también bloqueando la carretera que va, que va hacia Nogales, y también es un atentado, es un atentado, pues contra la interioridad del automovilista, porque ese, no es el que quieras o no, es el que, pues, lo que sea tu voluntad, pero de tanto para arriba. Igualmente, las casetas del vecino estado de Nayib, que por cierto, son carísimas, las que van de Mazatlán hasta Guadalajara, por ejemplo, pues este, también ahí duró un tiempo tomadas, creo que ya se levantaron las tomas, no fue precisamente a raíz de esta, de esta iniciativa, de esta disposición legal, que creo que surta los efectos a partir del día de hoy, la carretera de México a Acapulco, también, creo que cada fin de semana era tomada por tomas de casetas, y ahí creaban gravísimos problemas, pues, porque los capitalinos acostumbran a pasar el fin de semana a Acapulco, los que pueden, por supuesto, ¿no? Los capitalinos, sí, sí, se van a Acapulco, y ahí tenían el bloqueo en la carretera que se llama la autopista, la autopista del sol. Yo creo que esta es una buena medida, pero vamos a ver si se aplica, ¿eh? Y yo no creo que esto vaya a amedrentar a quienes toman las casetas. Es un gesto, pues, muy grave, muy grave, es un atentado contra las finanzas de la nación, que se tomen las casetas. Aquí en Sinaloa, pocas veces lo hemos visto, lo hemos visto también algunas veces, sobre todo con las movilizaciones agrícolas, pero no es una constante, ni tampoco es una situación recurrente, pero también, también ha pasado, y se ha tenido que llegar incluso a la intervención de la ley para que se desbloqueen las casetas. Entonces, me parece a mí, bueno, de parte del gobierno, pero creo que ya había una disposición sobre, sobre este asunto, y sin embargo, no se acataba. Habría que ver, una cosa es que salga la ley, que se sienta la amenaza, y con de tal gravedad que se expirió ayer y el día de hoy ya está en vigor. Vamos a ver si realmente, si realmente acá está la disposición, es que para este fin de semana, y habría que investigar, explorar, si el día de hoy las casetas que están bloqueadas se desbloquean. Pero te digo, no debe ser únicamente las casetas, sino también los bloqueos en carreteras, en aquellos tramos en los que no existe ninguna razón. Nada más te bloquean, ¿por qué? Porque en el caso de los pueblos yaquis, que por los problemas que tienen con el agua, que porque ocupan, ahí te lo dicen literalmente, no es para mantener el movimiento, mantener la movilización, y bueno, me parece bien de parte del gobierno, me parece bien, aunque por otro lado, pues este, es una situación legal muy contradictoria, porque te dicen, por ejemplo, hay un apartado de ahí que te dice que por cada caseta de cobro debe haber una carretera, una, por cada carretera de cobro debe haber una libre, cosa que no sucede en la mayor parte del país. Aquí el Cisneró a la carretera libre llega hasta Huamuchi, y de Huamuchi a la Mochis no tenemos más que una opción, que es la carretera de cuota por la que hay que pagar, y de Mochis hasta allá, hasta Nogales, ya no hay otra carretera libre más que esa, es la única carretera que hay, entonces no hay una alternativa, necesariamente tienes que irte por la carretera de cuota a pagar las grandes cuotas que hay que pagar. Eso en muchos puntos, por lo que tiene esta ley, por lo pronto, yo celebro que se tenga esta disposición, pero vamos a ver si se cumple, vamos a ver si quieres, toma las casetas, acá está la disposición, y sienten verdaderamente el rigor del arte. Sí, y bueno, pues está en la frontera, chiquete, ¿no?, de quienes recurren a estas manifestaciones con banderas muy legítimas, muy justas, hay quienes lo hacen, pues, elementalmente por negocio, y hay otros que lo hacen por caprichos, ¿no?, y quienes lo hacen, pues, incluso sin calcular las consecuencias, como lo que vimos con los normalistas, ¿no?, a principios de febrero, que agarraron un camión ahí de una cadena comercial de Soriana y lo lanzaron contra la Guardia Nacional, pues, ¿tú coincides, chiquete, bienvenidas estas sanciones, este mayor rigor para los manifestantes que decidan, pues, irse a las vías generales de comunicación? Yo, igual que todos, tengo muchas dudas. Mira, son dos cosas distintas. Una, es que bueno que se tomen medidas para enfrentar esta situación irregular, pero también está el problema de la criminalización de la protesta social. Yo estoy seguro que a quienes les van a aplicar la ley es a quienes protesten con alguna causa. Por ejemplo, los productores agrícolas no tienen más lugar donde protestar que las carreteras. ¿Por qué? Porque si hacen un paro, un bloqueo en sus propios terrenos agrícolas, nadie se va a ver impactado, nadie va a... a nadie le va a llamar la atención esa protesta. Claro, a partir de esto, pues, se abusa por parte de otros grupos. Bueno, ya está la ley, ya entra en vigor hoy, ya se aplica en teoría a partir de hoy. ¿Qué va a pasar si los estudiantes de la normal de Ayotzinapa vuelven a tomar? Esto que pasó recientemente es muy ilustrativo. No solamente se enfrentaron a la policía, lanzaron un tráiler sin tripulación en contra de lo que se estuviera, de lo que se atravesara. ¿Y qué reacción fue la de la autoridad? Los dejaron ir. Hubo un intento de asesinato ahí y nadie, nadie tomó cartas en el asunto. Por el contrario, la alcaldesa de Acapulco, que es de Morena, dijo que no había a nadie a quien culpar porque el autobús, el tráiler iba solo. Es decir, automático se fue a tratar de estrellar con los que estuvieran oponiéndose a la toma. ¿Qué dijo el presidente ahora que vio en Sonora que persiste el problema de los yaquis? Que les van a dar el dinero que recauden para que ya no estén bloqueando. Es decir, ya ni siquiera ese trabajo se van a tomar. Ya les va a llegar el subsidio directamente, el subsidio carretero. Y entonces, mientras el gobierno esté tratando de quedar bien con todo mundo, en lugar de aplicar la ley, esto no va a funcionar. Y ya lo hemos dicho, si hay una conducta irregular, si hay, incluso aquí en Sinaloa, a mí me ha tocado pasar cuando hay protesta de los agricultores que entonces se limitan a bloquear la operación de la caseta. Y me ha tocado cuando están los vivales. Gente que ya ni siquiera ponen una manta diciendo que protestamos contra esto, queremos aquello. Simplemente bloqueen la caseta y te cobran la pasada. Y además te amedrentan, porque si no les colaboras, se te pegan al ritmo en que tú vas caminando por ahí. Entonces, pues en los dos casos el automovilista o el trailero o el chofer se ve afectado porque si la caseta no le emite su comprobante de pago, no tiene el seguro de la carretera. Y entonces tú te accidentas y te quedas sin inerme, te quedas sin respaldo legal. Y bueno, todo eso lo sabe el gobierno. Y en estos tres años no ha habido una acción contundente real. No lo han hecho en Michoacán, donde bloquean las vías del tren y afectan a la industria de todo el país, porque por Lázaro Cárdenas llega un montón de cosas que se necesitan para toda la industria. Y no se hace nada. Pues quién sabe qué vaya a pasar con esta nueva ley. Yo creo que el gobierno va a buscar a quién sí afectar, por ejemplo, a los agricultores que protesten, porque la agricultura comercial casi está prohibida en este país y no a los que por negocio van y hagan las tomas o por ocurrencia como los estudiantes de Ayotzinapa, que podrán tener una teoría muy positiva de las causas en las que los movilizan, pero que en realidad no aplican a eso. Esos simplemente van y sacan dinero para sus viajes de estudios o de cotorreo o para hacerse notar políticamente. Bien, pues sí, sí, la realidad es que todos lo hemos visto, ¿no? Y pues a todos nos ha ocurrido en el estado de Sinaloa, quedar atrapados y en otras entidades, ¿no?, en quienes hemos circulado por diferentes carreteras, pues lo hemos padecido entendiendo, Altagracia, y digo, si alguien sabe, pues son ustedes en el caso de los agricultores, ¿no?, que muchas de las banderas y muchos de los reclamos que de repente pues terminan por moverlos al extremo de ir a bloquear una carretera o de tomar una caseta, pues son reclamos por lo general muy justos y muy legítimos. Sí, pero en este país realmente la voz del agricultor no se escucha, solamente cuando salimos a ese tipo de manifestaciones es cuando voltean, no para resolvernos, sino simplemente para que ya no lo hagamos, ¿no? Ya hace, cuando inicios de la pandemia, ustedes recordarán que salimos todos los agricultores por toda la carretera costera y pusimos ahí los equipos en franca protesta por los precios tan deprimidos que tiene nuestra actividad, ¿no?, en la venta de nuestras cosechas. No bloqueamos una sola carretera y volvimos a hacer la protesta y fuimos escuchados. La verdad que sí hemos tenido mucho avance en ese tipo de situaciones, pero sí considero que este tipo de leyes, de legislación, tienden a inhibir también, si bien es cierto, a cometer un delito, pero también creo que va en contra de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a la carretera o salimos a una calle o salimos a una plaza pública, es en demanda de un derecho que creemos violado o de una necesidad no cumplida. Entonces, ahí es donde me parece que puede dañar nuestra libertad de expresión. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las carreteras que tienen concesionadas, porque realmente no le estás haciendo un daño a la nación, estás atentando quizás contra el derecho que tiene otra persona para cobrar por un bien público, en este caso una carretera. Y si vamos a ver la situación en la que se encuentra la carretera, pues solamente tiene un título porque ese sí nos está robando. O sea, nosotros estamos dejando de cobrar porque nosotros levantamos la pluma cuando vamos a una caseta. Pero la persona que está ahí, que tiene el uso de esa concesión, vemos que las carreteras están destrozadas y el gobierno le permite seguir cobrando por un uso que no está haciendo. Entonces, ¿quién está cometiendo más delito? El que permite el libre tránsito por una carretera que no sirve, por un bien público que no está cumpliendo el servicio y además por un gobierno que a veces no escucha la demanda de un productor o de un pescador. Entonces, me parece que ahí ¿quién es el que está violando la ley? Cuando se supone que las vías de comunicación son de uso público y que deberían de cumplir una función y las vemos en total deterioro, francamente destrozadas. Entonces, me parece que son a veces leyes que son contradictorias con la realidad que estamos viviendo. Entonces, realmente los agricultores que somos los que tomamos ahí a veces ese tipo de decisiones para nosotros no es la única vía que tenemos cuando no nos cumplen las condiciones para ejercer o para realizar nuestra actividad. Lo hemos hecho viniendo aquí al Palacio de Gobierno, lo hemos hecho haciendo marchas por toda la ciudad. Tú recordarás el año pasado, hace dos años, que entraron a Guasave todas las trilladoras del municipio en un desfile en protesta de que no nos han cumplido con nuestras para realizar en condiciones normales en nuestra actividad. Entonces, sí me parece algo que es grave si no se aplica como se debe de aplicar cuando son selectivos, cuando son que solamente es por atacar a un grupo. Entonces, sí me parece y que por otro lado otros grupos andan delintiendo sin que nadie les diga nada. Por un lado, están legislando para que se castigue a los que toman las casetas, pero por otro lado, andan libres los que han dejado pueblos totalmente solos. Entonces, ¿a qué estamos jugando en este país? A aplicar la ley selectivamente, a que elegilemos selectivamente, pues me parece que es como un gobierno y como una Cámara de Diputados, de Senadores, que solamente están actuando para su conveniencia, no para desarrollar condiciones de legalidad y de justicia para todo el pueblo de México. Bien. Bueno, pues ahí está y ya veremos las repercusiones en función de las actividades que se siguen realizando las manifestaciones. Bueno, hay otro tema. Viene el presidente el próximo fin de semana, el domingo, ¿no? Ya sabemos ahí la agenda en términos generales. Ayer el gobernador Rocha decía que le iba a correr la invitación de pura cortesía para que haga el carnaval. La realidad lo dudo. Pero sí, hay un tema, este tweet ayer que generó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que lo estamos viendo ahí en la plataforma de Altavoz TV Digital. Lo estamos viendo en inglés, así lo escribió obviamente pues es funcionario del gabinete estadounidense y básicamente dice que el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Eso es lo que tuiteó, pues no cualquiera, ¿no? En el gabinete del presidente Joe Biden, es el secretario de Estado, Jorge Luis, lo que pues indica, ¿no? Que se está tomando nota y en serio en el mundo y en nuestros vecinos de lo que lamentablemente está ocurriendo y el presidente pues acusó recibo y al estilo del presidente López Obrador ya lo calificó de injerencista, ya dijo que está muy mal informado y ya dijo que no hay impunidad en contra de sobre los crímenes que se están cometiendo en México, Jorge Luis, pues Estados Unidos tomando nota y tomando nota fuerte de lo que está ocurriendo con los crímenes contra periodistas y no nada más eso, la libertad en general, la amenaza en general a la libertad de expresión. Siento de esto que para cerrar el tema anterior me lleva a lo que estamos comentando aquí en la declaración célebre, yo creo que más que célebre histórica, ¿no? De la presidenta municipal de Acapulco, muy parecida a la de presidentes municipales de otras regiones del país, que no voy a decir su nombre, en el sentido de que no había que culpar porque el tráiler me dejaba a llover, quiere decir que tal solito se prendió y solito agarró camino para allá para donde estaban los manifestantes, ¿no? Histórica, célebre, bueno, pero parte, parte del falcón mexicano, la presidenta municipal de Acapulco, que no es, no es un cargo menor, será el alcalde de Acapulco, en este caso alcalde de Acapulco, pero pues ahí está, ahí está, para el anedotario político. hay que comer bien, dice, y bueno, pues hay que, hay que prender el aire acondicionado para que no se deje tanto calor, dice Avelina López, sí, para, para ir a la posteridad a las declaraciones de la presidenta municipal. Pues fíjate que lo del secretario de Estado de los Estados Unidos ya da mala atención porque se pudo ser un momento en que la atención de, de todo el país, de todo el gobierno de Estados Unidos estaba concentrada pues en lo que estaba pasando allá en Ucrania, ¿no? Donde parece inminente si no es que ya comenzó la invasión de, de Rusia sobre ese, sobre ese país que ya apareció por ahí una nota en el cual se especifican las razones por las que Rusia está tan interesada en Ucrania que alguna vez fue parte de su territorio cuando Rusia lo conformaban 14 repúblicas soviéticas socialistas o 13 chiquetes saben mucho más que yo de este tema que es muy estudioso de este asunto no sé cuántas repúblicas eran pero Ucrania era parte de ellas fueron las repúblicas que se independizaron y que ahora bueno pues están rechazando cualquier intervención de, del gobierno de Rusia pero es parte porque es parte porque pues tiene mucha riqueza Ucrania, ¿no? sobre todo riqueza natural y por eso está interesado Rusia y de ahí en este contexto pues llama más la atención ¿no? el asunto que se ocupen de los periodistas mexicanos ya lo esperaba yo una declaración del presidente López Obrador al presidente todo, absolutamente todo se le resbala por más grave que parezcan los temas a nivel mundial para él cualquier situación es descalificar al adversario descalificar al crítico descalificar al oponente y en este caso pues el secretario de Estado de los Estados Unidos no es la excepción también ha sido descalificado porque según el presidente pues los crímenes contra periodistas no son de Estado son producto de otras circunstancias imagino que por esta razón es que el gobierno nos deja pasar está actuando con absoluta indiferencia porque no puede ser llamado de otra manera cuando lo antecipamos lo antecipamos aquí usted a recordar todos conseguimos ninguno ningún asesinato de los periodistas va a ser aclarado en este sexenio y como no ha sido aclarado ninguno de ellos todos los que vengan ahí van a quedar en la absoluta impunidad ahora chiquete es una actitud injerencista la del secretario de Estado de Estados Unidos cuando bueno la libertad de expresión pues se trata de un derecho humano universal cuando está consagrado en los tratados internacionales es injerencista o si se pueden si pueden tener estas expresiones yo creo que yo creo que es parte de una política general de Estados Unidos si entiendo en Estados Unidos el asunto de la libertad de expresión tiene mucho peso hay una enmienda constitucional que la garantiza y todo esto y es algo que toda la sociedad maneja cualquier muchacho de escuela te habla de la quinta enmienda y de esto y entonces pues con ese criterio si es lo normal si es lógico que un gobierno como el Estados Unidos este se preocupe o exprese preocupaciones por eso es parte también como para decirle al presidente oye la seguridad en tu país está mal estamos preocupados por esto no se trata yo creo que la expresión sobre los medios informativos o sobre la prensa es un ejemplo de lo que está pasando si ocurre tan gravemente con los periodistas pues está pasando a nivel general con toda la sociedad entonces yo creo que es un llamado de atención en ese sentido no deja de tener su jalón de carácter político entre países oye o le corriges a esto o nos vamos a arreglar en otro yo creo que el problema no es tanto con qué intención lo haya dicho el secretario de Estado como la respuesta del presidente eso de que no hay impunidad cuando su propio subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas reconoció que el 98% de los casos no han sido resueltos entonces si hay 30 crímenes o 30 ya no sé cuántos eran 30 a principios de año y se han seguido dando y no han sido resueltos yo entiendo que no se resuelvan los de febrero quizá los de enero porque hay un procedimiento que cubrir pero los otros tres años anteriores no han sido atendidos como debiera y el presidente está diciendo que no hay impunidad es cierto no se ha hecho una acusación directa al gobierno federal no es un crimen de Estado pero el hecho de que los periodistas sigan siendo asesinados y no haya una respuesta categórica de las autoridades pues ya es parte de la incapacidad gubernamental incluso debemos añadir el hecho muy lamentable de que el presidente esté violentando la relación con los medios exponiéndolos a los periodistas a la crítica a la persecución de sus seguidores y eso por supuesto que impulsa la comisión de nuevos delitos gente que siente que con eso no solamente no va a ser perseguido sino hasta apoyado por el gobierno federal eso es lo que no ha entendido el presidente y no lo quiere entender seguramente no va a cambiar de aquí al 24 si no lo va a entender no lo va a entender definitivamente Altagracia con tu comentario nos despedimos mira creo que esto es consecuencia de lo que ha venido tratando el presidente todos los días ya desde hace tiempo que trae esta confrontación plena y franca contra los medios de comunicación incluso contra organizaciones de la sociedad civil y también esto lo ha llevado a lanzar descalificaciones al gobierno de los Estados Unidos por el tema de las aportaciones que hacen a las estas asociaciones de la sociedad civil en el caso de México de Nuevos Unidos contra la impunidad y la corrupción algo que se llama entonces también se da esta declaración de este funcionario de los Estados Unidos el día de ayer que también se encuentra asesinada una presentadora de noticias o de televisión precisamente con el tema de los feminicidios del ataque a los periodistas creo que no le ayuda en nada al presidente de la república el estar haciendo este tipo de señalamientos como no le ayuda en nada ni le abonen nada al tema de ejercer el periodismo lo que es los medios de comunicación no les abonen nada que se esté haciendo este tipo de cosas me parece algo muy grave también se ha dicho que desde que ese alto funcionario se tome el tiempo de lanzar este llamado de atención claro que tiene que ver con cuestiones de seguridad claro que tiene que ver con cuestiones políticas pero también puede tener repercusiones económicas recordemos cuando Donald Trump hizo los señalamientos en contra de México como muchas inversiones en México se detuvieron como algunas ni siquiera se aterrizaron y todo eso le viene pegando a la economía mexicana y sobre todo pues a la seguridad de los mexicanos también una alerta de los Estados Unidos en torno a este tema creo que le traería muy malas cuentas al presidente Andrés Manuel y desgraciadamente a nosotros como ciudadanos de México muy bien gracias alta gracia excelente día que tengan un excelente día todos nos despedimos gracias Jorge Luis muy buen miércoles una pregunta Pablo César el tweet lo leíste del inglés español y ya tienes la traducción por ahí no 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 así lo iba traduciendo en tiempo real que no viste la fluidez lo pude haber leído en inglés no por supuesto no no te lo puedo leer en inglés también haz que ya estamos sobre tiempo ya nos tenemos que ir ahí se los debo gracias Jorge Luis goodbye goodbye see you later see you later bueno vamos chiquete gracias buen día saludos a todos nos despedimos vamos gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio gracias Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital se queda en la mazorca y buena música para usted nosotros invitarlo a que esté conectado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa el noticiero de Grupo Chávez Radio disfruta de tu viaje con nosotros estás en con